Gracias Carolina, gracias Amado, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que está viéndonos en este momento. Miren, yo quiero en el día de hoy, yo siempre tengo aquí posiciones muy frontales, verticales, se pudiera decir que incluso a veces radicales, pero hay un grupo de muchachos que trabajan con nosotros aquí en el equipo, a quien yo siempre les pido que levanten nota. Eso es un cliché si se quiere, ¿verdad? Donde yo siempre les digo, anoten, porque el que anota puede en el tiempo revisar sus notas y ver cómo se va comportando la sociedad. El que se va al inicio, por ejemplo, de la República Dominicana encontrará que lo que está sucediendo hoy es lo mismo que sucedía en aquel entonces. Entonces, la sociología lo establece así, ligeros cambios, algunas cosas que hemos logrado, pero el comportamiento de los dominicanos, no solamente de los dominicanos, sino de los que vivían aquí antes de que fuera República Dominicana, desde la época de la colonización, es el mismo comportamiento hasta el día de hoy, con algunos ligeros cambios. La semana pasada incluso hay mucha gente que se toman el tiempo de incluso escribir al programa y decir que las críticas que uno le puede hacer a tal o cual funcionario, a tal o cual gobierno, es en función de algún beneficio que se pudiera recibir. Yo lo comprendo a esas personas que hacen eso, lamentablemente, porque hay personas que son ignorantes o somos ignorantes, pero no buscan en el fondo de la cosa, no escuchan. ¿Por qué digo esto? Porque constantemente yo vengo haciendo afirmaciones en este programa que el tiempo termina en un gran porcentaje, no en todas, dándome la razón. La semana pasada yo dije aquí que el gobierno de Luis Abinader, a mí me parece que Luis Abinader es una gran persona, me parece que puede ser un gran presidente, pero siempre he dicho desde el inicio que es un gobierno improvisado, un gobierno desordenado, es un gobierno desordenado y un gobierno que está siguiendo las tendencias de Twitter y eso es peligroso para el gobierno. La semana pasada yo dije en este programa que el gobierno debía dejar de meter la pata y específicamente, yo tomaba un caso en específico con relación a lo de marca país. Y yo quisiera, de archivo, para poner a la gente en contexto y luego explicar y entonces asegurarle a estos muchachos que escuchan el planteamiento nuestro, por qué nosotros hacemos esos planteamientos y a qué nos referimos. Quisiera que por favor me coloquen ese comentario de la semana pasada, donde yo le daba una sugerencia o le hacía una crítica a Luis Abinader, que luego él las rectificó y se las voy a presentar en el día de hoy. Adelante, muchachos. Cambiando de tema, el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo presentaron un logo que yo lo felicité ayer aquí. Yo dije, qué bueno la marca país, qué bueno una estrategia diferente, qué bueno. Pero resulta que, ah, se acuerdan de lo que les dije a ustedes de la tendencia de Twitter, la tendencia de Twitter que el presidente está así, vea, mirando Twitter. Así está el presidente, mirando Twitter siempre, o su equipo, digo yo. ¿Qué tendencia? Esto, pues vamos a contrarrestarlo. Se va a volver loco, no va a aguantar la presión y al final se le van a acabar las cartas y se le van a acabar los cuentos. ¿Qué pasa? Ellos presentan a la República Dominicana la marca país, presentan un logo espectacular, todo bellísimo, y eso consiguió la felicitación del país. Qué bueno, incluyéndome a mí, qué bueno, porque lo bueno se felicita, se destaca. Ah, pero entonces cuando la gente comenzó a darle funda al logo, creo que lo mandé a Israel por la tabla, la gente comenzó a darle funda al logo que supuestamente fue plagiado de Rusia, y entonces de una vez sale el gobierno a través de sus acólitos a decir, no, 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 no fuimos nosotros. Ese contrato se firmó en el 2019, fue el gobierno del PLD. Caramba, pues entonces digan, sean sinceros, que la idea no fue de ustedes. Si ustedes lo dicen desde el principio, esa noche ustedes dicen, le estamos dando continuidad a una idea, a un proyecto que estaba siendo desarrollado por las autoridades pasadas, y que nosotros lo encontramos en este nivel y le estamos dando continuidad, pero no lo hizo el presidente de la República. No lo hizo. Miren el logo, que supuestamente, ajá, miren el parecido entre las dos R. Mírala ahí. Esta es la de nosotros, esa fue la que supuestamente... Lo vieron ahí. Yo le decía que él tenía que informarle a la población, ser sincero, y dejar esa competencia partidista, y decirle, miren, hay que felicitar o no a las autoridades pasadas. Miren, este proyecto lo tomamos, ya estaba encaminado, y se lo presentamos al pueblo que lo iniciaron las autoridades pasadas. Yo quiero que me coloquen entonces lo que el presidente les respondió a Alicia Ortega en una entrevista que ella le hizo este fin de semana. Creo que el lunes fue, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Lo de Marca País, con un evento tan espectacular, que debía ser una celebración, ¿no?, para el país, pues se vio empañado por este supuesto plagio. Lo tomó por sorpresa. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, sí, lo tomó por sorpresa porque básicamente lo que nosotros recibimos, todo ese estudio ya ha hecho, el estudio, el logo, y supuestamente o realmente se había analizado con todos los sectores. Entonces, nos informaron que ya estaba ese estudio y que se había consensuado, y de hecho se había consensuado con un grupo. Entonces, yo no iba a, o sea, tenemos que tener continuidad de Estado también, y yo no iba a venir a gastar otro dinero, o menos. Hoy me comprenden. ¿Oyeron lo que dijo el presidente? Tenemos que tener continuidad de Estado. Excelente, Luis Abinader. A ver, eso era lo que usted tenía que decir, el día del acto, donde se invirtió tanto dinero. Hoy, todo ese lodo que le cayó a ese proyecto, no le hubiese caído a usted si hubiese sido sincero desde el principio. Es que tenemos que apartar los partidos políticos. Y por eso yo le digo, y me río a veces de la gente que solamente sabe criticar, pero que no investiga nada, y que a veces da un pena, que yo siempre cito aquí a Miguel de Cervantes, en el Quijote de la Mancha, que dice, el tiempo y la muerte, nada hay como el tiempo y la muerte. El tiempo porque es el descubridor de todas las cosas, y la muerte porque pisa con igual pie a las altas torres como las pequeñas chozas. Señores, las teorías, por ejemplo, los planteamientos, cuando son argumentados y sustentados en realidad, en investigación, en conducta, en sociología, en historia, no hay forma de rebatirlo. Es el presidente el que me ha dado la razón en varias ocasiones. Ha sido un gobierno inicialmente improvisado, y eso es lo que yo quisiera que el presidente cambie, porque va a terminar mal, porque está diciendo cosas que no debe, porque debe primero organizar su discurso, analizar bien, estudiar bien cada paso que da, porque es el presidente de la república. Es el que gobierna, no puede estar diciendo una cosa hoy y mañana otra, porque entonces la gente a quien él dirige, le pierde el respeto, señor presidente. Esto no se trata de si usted es del PRM o del PLD. No se trata de eso. Se trata de que organice su gobierno y deje de estar escuchando voces escandalosas que a veces hay a su entorno. Lo mismo que le pasó a Danilo Medina, que luego de durar dos periodos consecutivos, está aparentemente aspirando a un tercer periodo. Te está volviendo loco. Estás escuchando solamente tu burbuja. Deja eso y es lo mismo que le pudiera pasar al presidente Luis Abinader si sigue cometiendo errores. Debe trabajar en función de la realidad. Debe decir las cosas como son. Dejar de inventarse cosas. Por ejemplo, otro error que él cometió, ¿cuál fue? Decir que la República Dominicana estaba quebrada. Y entonces aparece diciéndole a los inversionistas, en ese mismo proyecto, vengan a invertir. Hay una contradicción. ¿Por qué? Porque le pusieron a decir algo que él no manejaba. Luego como que tuvo que darle para atrás. ¿Por qué? Porque es algo improvisado. Entonces, por ahí, señor presidente, es que usted tiene que encaminarse. Encaminarse. Aquí hay gente que cree que cuando uno hace una crítica lo hace con el objetivo de dañar. No. Y por eso yo hablo, señores. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un cambio de un sistema, no se crean que en esta actualidad se va a lograr porque el partido que llegó al gobierno llegó con el mismo sistema financiado por gente de sectores, igual que el PLD, igual que todos los partidos, sectores oscuros, narcotráfico, empresarios. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque el sistema, lamentablemente, sigue controlado por los sectores poderosos. Eso viene así desde la fundación de la república. De hecho, desde la época de la colonización. Pero váyase más atrás. Investiga, por ejemplo, cómo han funcionado las diferentes estructuras de los países en todo el mundo. Siempre que el poder está detrás, lamentablemente, no hay cambios. No hay cambios. Y con relación a esto, es un consejo que le doy al presidente. Tiene que organizarse mejor, tiene que comenzar a tomar decisiones y hablar menos en los medios de comunicación para que se equivoque menos. Es un consejo que le estoy dando para que no siga llevándose cacazos, como decimos en el campo, cocotazos, de usted mismo, que es el que está metiendo la pata constantemente. Por otro lado, hemos presentado aquí en diversas ocasiones la situación de los semáforos en San Francisco de Macorís. Cuando el exalcalde Alex Díaz dirigía el ayuntamiento, San Francisco parecía una tacita limpio y organizado, hay que decirlo. Eso es mentira mío, Yerian. ¿Cómo así? ¿Por qué me han querido decir eso? Bueno, pero los hechos están ahí. Hoy, lamentablemente, hay un caos en San Francisco y yo me pregunto qué es lo que pasa. No hay un solo semáforo que sirva en San Francisco de Macorís. Uno solo. El que tiene la luz verde no tiene la roja. El que no tiene la roja, el que tiene la roja no tiene la amarilla. El que tiene la amarilla no tiene... Donde están funcionando los tres hay un bombillo que casi no se ve y es un lío para verlo. Y yo me pregunto. Sócrates Várez, que es el director de tránsito del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que me dicen que intentaron entrevistarlo y que supuestamente, según nuestro equipo de prensa, no quiso dar información. Usted, hay que recordárselo, no tengo nada contra usted, no lo conozco, no tengo el placer de conocerle, no es personal, pero si usted es funcionario público, usted tiene dos opciones. O resuelve, o da explicación, o renuncia. Ahora mismo, usted no está resolviendo porque hay un problema con los semáforos en San Francisco de Macorís, especialmente en la avenida Fran Grullón con Bienvenido Fuertes Duarte. En esa intercepción ahí hay un caos todos los días, especialmente por la parte de los camiones. Ahí no hay un semáforo que sirva, lamentablemente. Quisiera que pusieran la imagen en full pantalla. Usted no está resolviendo, no está informando porque fuimos, ¿verdad? El departamento de prensa fue a entrevistarlo y según me informan, usted se negó a dar información, a hablar sobre el caso y entonces, ya yo dije, ¿cómo es? O resuelve, o informa, o renuncia. Entonces le queda esa, que yo se la pongo en la mesa para que usted decida qué hacer o resuelve el problema que tenemos con el caos en San Francisco de Macorís, especialmente con la parte de lo que tiene que ver con los semáforos y como vemos que no resuelve, entonces informe qué es lo que está pasando, por qué esos semáforos no están funcionando. Es por falta de dinero. Infórmelo. Es obligatorio que usted tiene que hacerlo. Y en el caso de que no pueda hacer ni una cosa ni la otra, entonces le queda la número tres, renuncie. renuncie. Porque si usted no puede o resolver la situación que tiene que resolver o no puede informar por qué no la puede resolver o por qué no se está resolviendo actualmente, pues entonces renuncie de eso. Y eso se lo voy a extrapolar a nuestro amigo psiquio, qué pena tener que decirlo. Alcalde, usted es el que administra el municipio. Usted o resuelve, le toca a usted también o resuelve la situación de San Francisco de Macorís, llámese de los parqueos, de algunas situaciones con la basura, lo que tiene que ver con los semáforos, o lo resuelve o informa qué es lo que está pasando, o renuncie, señor alcalde, porque así no podemos seguir. Y esto se lo hago con todo el respeto. Yo se lo decía, los funcionarios que usted tiene ahí son los que tienen que resolver la situación y usted darle seguimiento, pero no podemos nosotros como ayuntamiento o como municipio seguirle pagando a gente que no funciona. A mí nadie me ha dicho, nadie me ha dicho por qué es que los semáforos no están funcionando. Por ejemplo, la calle Salcedo de San Francisco, cuando se ponen verdes cuatro o cinco semáforos que hay como en línea, ¿verdad? 27 de febrero, Colón, 27, calle San Francisco, la cruz, cuando se ponen en verde se apagan y tú tienes que adivinar, interpretar qué verde que están porque anteriormente estaban rojos. Oigan esto, muchachos, o sea, estás rojo y tú estás ahí, toca el tiempo del verde y se apagan todo y tú dices, ¿qué hago? Arranco porque tú tienes la duda de si de aquel lado está verde o está rojo. No se sabe y en un momento estaban rojos y se ponían los dos verdes, se ponían los dos rojos. Un caos sí que el señor Sócrates Vargas, repito, esto no es personal, hay mucha gente que se lo toma personal, ya ese es su problema de interpretación. Nosotros lo que le estamos es exigiendo desde aquí que resuelva ese problema y si no lo puede resolver, por lo menos que le informe a la población por qué no lo puede resolver, cuál es la situación de San Francisco de Macauri con este caos que hay en el tránsito y por último que si usted no puede ni resolver ni tiene el valor de informar la realidad de lo que está pasando, entonces renuncie, respétese porque si no todos los días usted va a estar en la palestra pública de comunicadores criticándole lo que usted está haciendo o lo que no está haciendo más bien porque yo no he visto en los últimos el alcalde Siquión E.G. de La Rosa se juramentó el 24 de abril y hoy estamos a 28 de octubre. ¿Cuántos meses tiene ya? Seis meses. Seis meses. Y en esos seis meses ¿qué ha pasado? ¿Ha dejado de recibir el presupuesto del ayuntamiento? Digo yo, ¿será que no le están entrando los chelitos que le corresponde? No. No. ¿Será que no tienen el personal para ejecutar las obras? ¿Será que no tienen el personal para supervisar los semáforos y las demás situaciones? ¿Qué es lo que pasa? Tienen la obligación de informar a la población. Tienen la obligación de hacerlo y no lo hacen. Tienen la obligación de resolver y no lo hacen. ¿Para qué entonces el pueblo los eligió? Y esta crítica que la tomen de manera positiva para que le busquen solución a esto y esperamos que en estos próximos días se resuelva esta situación porque le beneficia a todos. vamos a esperar a que ahí en la bienvenida de Fuentes Duarte maten a una gente que un camión atropelle a una gente o que se hagan un lío porque dos gente choquen ahí porque se confundieron y se entren a tiro. Eso es lo que vamos a esperar una tragedia para hacer lo que le corresponde a ustedes como autoridades. Caramba, caramba como decían en el campo eso llora ante la presencia de Dios tener que pedirle a ustedes que hagan la función para la cual ustedes fueron electos o nombrados en el caso específico de los directores departamentales. Y con esto termino pidiéndole al ayuntamiento que le ponga atención a esto que le estamos denunciando en el día de hoy. Muchísimas gracias Yerján. Vamos nosotros a conectar en este momento con Whatsapp